el regalo de jesús resucitado es la paz cuál es el regalo de jesús resucitado si alguno de ustedes no está viviendo en paz tiene que revisar qué vida está llevando si es una persona de oración si usted en su casa reza el rosario si usted viene a misa estaba yo en guadalajara y una señora me dijo roberto yo necesito que usted traiga a un padre a mi casa porque a mi casa se metió el chamuco digo yo y quién es ese yo no sabía que en méxico le dicen el chamuco al satanás quién se metió a su casa me dijo ella que se había metido el chamuco a su casa y yo le pregunté a la señora y en su casa usted reza el rosario no usted va a misa no usted lee la biblia no pues sáquelo usted porque usted fue quien lo entró claro si usted no tiene una vida espiritual si usted no está viviendo una vida espiritual solo hay dos caminos dijo jesús solo hay dos caminos hágalo así vea dos caminos usted tiene que preguntarse en cual usted está de los dos sí sí vamos a hablar al final tiene que preguntarse en cual de los dos caminos está ah que yo creo en dios hay gente que dice y quién dijo que para yo creer en dios tengo que ir a la iglesia oye usted ese tipo de presión eso es un signo de que esa persona no está en el camino cuando usted le dice a alguien que quien le dijo a usted que para ellos creer en dios tienen que venir a la iglesia adiós pero jesús que era dios nos enseñó que hay que venir al templo si no fuera necesario no hubiese venido ah que yo no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas hay o venga para que no falte uno que es usted déjese de estar mirando los defectos del otro porque hay que hay gente que vive en eso no creo que van a la iglesia son peores que yo ha oído usted esa expresión cuando usted oiga a una persona que diga yo no voy a la iglesia porque esos curas son todos unos violadores y en la iglesia es puros hipócritas y comience a hablar de nosotros los que venimos a la iglesia déjelo que saque todo su veneno que hable y cuando termine de hablar dígale dame la mano y cuando tenga la mano dígale al fin he saludado un santo porque el único santo es él dígale tú debieras de ser el que le predica a los hipócritas de la iglesia porque nadie tiene una vida tan santa como la tuya tú eres el mejor ser humano tú debes de ser el mejor papá del mundo tú debes de ser el mejor ser humano del planeta tierra tú deberías de ir a predicarle a los hipócritas para que cambien su vida y lleven la calidad de vida santa como la tuya porque el ser humano le encanta estar hablando de otro yo le voy a dar una enseñanza que la he puesto en práctica y me ha traído mucha paz si ustedes la ponen en práctica garantizado que van a vivir en paz y van a tener tranquilidad con usted mismo el que se dedica a corregir sus defectos no tiene tiempo para mirarlo de nadie diga conmigo el que se dedica a corregir sus defectos no le sobra tiempo para mirarlo del otro denle un corazón que está a su lado dígale dedíquese usted dedíquese dedíquese usted a corregir sus defectos y si lo hace así porque eso lo decidí yo hace muchos años no me meto con la vida de nadie un padre me llamó y me dijo Roberto quiero invitar a fulano que me dicen que es un buen predicador ¿qué tú opinas? digo padre ese es mejor que yo ¿cómo? ¿tú lo conoces tanto? por eso porque no lo conozco porque no opino de la vida de nadie ni me meto con la vida de nadie y si ustedes quieren tener a alguien de quien hablar hablen de mí yo le doy permiso y diga lo que usted le dé la gana de mí barra mi nombre y barra el piso conmigo le doy permiso porque ya dejé de vivir para que oye lo que dice diga lo que usted quiera yo le digo a los chismosos atención chimoso no le estamos aclarando duda a nadie lo que usted diga de mí eso es y si quiere agréguele un chismazo para que sufrir de que lo que digan de usted si hasta de Jesús hablaron por eso el regalo de Jesús resucitado es la paz póngale la mano a la persona que está ahí a su lado dígale recibe la paz en el nombre de Jesús recibe la paz en el nombre de Jesús paz en tu mente paz en tu corazón paz en tu vida y paz en tu casa eso es vivir una vida en comunión con Jesús en la eucaristía eso es todo el padre me dijo quiero que le hable de la eucaristía usted quiere vivir en paz viva en comunión con Jesús en la eucaristía si no está casado por la iglesia cácese por la iglesia comulgue vaya constantemente al santísimo y va a vivir en paz yo le garantizo a usted que no va a vivir sin problema pero si en paz porque Jesús es el príncipe de la paz y es por eso que hay muchos hogares donde no hay paz hay muchos hogares donde ya no dialogan gritan ya no se sientan a dialogar se sientan a pelear a discutir tú me dices y yo te digo una vida así no se la deseo a nadie si usted quiere paz tiene que tener una intimidad con Dios con Jesús en la eucaristía y es por eso que si Jesús presente en la eucaristía es el príncipe de la paz yo quisiera compartir con ustedes leyes para vivir en paz diga eso leyes para vivir en paz porque el pueblo de Dios en Jerusalén sueñan con vivir en paz ¿con qué sueña el pueblo de Dios? con vivir en paz hasta el día de hoy Jerusalén sueña con eso el Salmo 121 es una reflexión es un es un enfoque de lo que quiere el pueblo de Dios vivir en paz se lo voy a leer para que puedan ver como el pueblo de Dios sueña con eso con vivir en paz dice el Salmo 121 no el Salmo 121 no es ya me ve donde está el Salmo 127 dice felices felices los que temen al Señor y siguen su camino cuáles son los hombres felices los que temen al Señor los que respetan a Dios y siguen su camino si usted no está si usted no respeta a Dios como va a vivir en felicidad como va a vivir en paz felices los que temen al Señor y siguen sus caminos comerás del trabajo de tus manos la suerte y la dicha te acompañará tu esposa será como bifecunda en medio de tu mesa tus hijos serán como olivos nuevos en torno de tu mesa mira como será bendito el hombre que ama y respeta al Señor que te bendiga Dios de cesión mientras dure tu vida que pueda que te bendiga Dios de cesión mientras dure tu vida que puedas ver a Jerusalén gozando de su grandeza y también a los hijos de tus hijos entonces tendrá paz Israel diga conmigo wow wow es decir la paz de una nación es el resultado de la paz en una familia diga eso la paz de una nación es el resultado de la paz en la familia y la paz en la familia es el resultado de un hombre que ama y respeta a Dios wow diga wow es decir si usted quiere tener paz si quiere porque esto es si usted quiere si a usted le da la gana si usted si usted cree que usted está bien pues siga así pero si usted quiere tener paz en su vida en su casa solo va a haber paz si usted ama y respeta a Dios y eso es lo que pasa que la gente quiere que Dios haga lo que ellos digan yo vine aquí para que me sane y si tú no me sanas me voy donde los brujos porque la voluntad mía que hay que hacer hay gente así como va a tener paz una persona que no se somete a Dios que no le obedece a Dios que no obedece los mandamientos de Dios por ejemplo cuando yo le predico a los muchachos le digo a los jóvenes muchachos por favor pongan en práctica el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida honra no por ejemplo si usted tiene una mamá que no es buena un papá que es borracho que no es bueno honrelo ¿sabe lo que significa honrar? respetar cuidarlo mostrarle el amor no es que si es bueno que si es de iglesia honrar es respetar amar mostrar el amor a ese papá aunque es un delincuente porque la Biblia no dice que si tú lo honras si es bueno entonces honralo no el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida es el único mandamiento diga único mandamiento haga así póngase único mandamiento que está acompañado de una promesa y hay personas que no le va bien en la vida porque no honra a sus padres ¿cómo le va ahí bien? si le tiene odio a su propio papá tu papá no fue bueno no te dio amor fue una persona que te abandonó honralo ¿sabe lo que significa honrarlo? ora por él llámalo hazle un gesto de amor honralo está obedeciendo un mandamiento obedecer a Dios por eso si queremos que haya paz en México solo habrá paz en México si hay paz en la familia y solo habrá paz en la familia si la familia ama y respeta a Dios eso es lo que dice el Salmo si el hombre ama y respeta a Dios va a ser feliz tu esposa como vi fecunda dará luz a tus hijos se sentarán en la mesa ya aquí nadie se sienta en la mesa los muchachos comen en su cuarto cada quien coge su comida y se va al cuarto y la mesa parece de lujo nadie se sienta ahí están perdiendo una cultura como que es del Señor sentarse en la mesa comer disfrutar no tragarse la comida yo vi un señor con una loma de tortilla así tragándose esa tortilla y viene y me dice hermano ore por mí que tengo diabetes digo yo voy a orar para que Dios lo libere de la tortilla con una loma así no digo yo tener diabetes adiós ah pues yo prefiero durar menos y seguir comiendo tortillas pero como es posible y yo digo pero ni la saborea la comida no 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 nos enseñan sentarnos en la mesa a disfrutar de la comida tu esposa en la mesa tus hijos como brote de olivo que te bendiga Dios de desión mira cuál será la dicha del hombre que ama y respeta a Dios te irá bien tu esposa en tu mesa junto con tus hijos como brote de olivo entonces tendrá paz Israel entonces habrá paz en Estados Unidos entonces habrá paz en México entonces habrá paz en El Salvador yo estoy orando yo estoy orando dándole gracia a Dios por esa bendición que ha llegado a El Salvador con el presidente Bukele y los delincuentes que han habido antes no lo quieren dejar gobernar todo el que tenga un chinde de discernimiento debiera de estar dando gracia y orando por esa bendición que Dios ha mandado a ese país que ha sufrido tanto que es el único país de Centroamérica que yo nunca me atreví ahí y me invitaban yo decía yo para allá no voy porque conocía varias familias que iban y los desaparecían ahí la vida valía centavos y los delincuentes que habían antes enseñaban a los pandilleros con las armas del gobierno a matar gente y que haya gente ciega que no dé gracias a Dios por un hombre que está haciendo algo por un país que la delincuencia era el pan de cada día se necesita ser tonto a ver lo que trajeron cerebro tóquelo díguelo entrénelo entrénelo eso hay que usarlo y es por eso que cuando cuando queremos que haya paz en el antiguo testamento como como Dios quería que vivieran en paz la familia ¿sabe lo que hubo que hacer? Dios tuvo que crear leyes darle normas reglas y el que no la cumplían lo mataban haga así vea lo mataban era un pueblo rebelde y tuvieron que crear le voy a enseñar tres leyes que existían en el tiempo del antiguo testamento para que los niños y ¿sabe cómo era? si alguien desobedecía una ley de esa agarraban a esa persona y lo llevaban ante la plaza municipal sacaban a las niñas y a los niños de la escuela y a los adolescentes y todo el mundo le tiraba piedra y lo mataban a pedra para que entendiera su cerebro lo que le esperaba ellos y hacían lo mismo y no respetaban oiga le voy a enseñar tres deuteronomio está lleno de leyes pero yo nada más le voy a hablar de tres para que lo que lo que Dios tuvo que hacer para que hubiera paz en la familia cuando se forma una familia cuando un hombre y una mujer se casan ¿si o no? ahí comienza un matrimonio una pareja y después cuando llegan los hijos pasan a ser una familia pero un hombre con otro hombre eso no es una familia ¿verdad que no? aunque esté casado aunque hayan leyes de que se casen eso no es una familia ni una mujer ni una mujer con otra mujer aunque hayan leyes de que le permitan que se casen eso tampoco es una familia una familia establecida con las reglas de Dios es un hombre ¿y qué? y una mujer ¿y cuál era la ley para cuando un hombre y una mujer se casaban? mira dice Deuteronomio Éxodo perdón Éxodo aquí no es que está allá Deuteronomio cuando una persona ya estaba casada dice si un hombre es sorprendido vamos un poquito antes ¿cuál era la ley para cuando se casaba? y después vamos a ver cuando ya estaban casados cuando usted estaba recientemente casado había una ley es decir que si Ricardo y Lizeth estaban recientemente casados se casaban hoy le leían estas reglas oiga ¿cuál era la norma para cuando estaban recientemente casados? dice si un hombre está Deuteronomio 24 versículo 5 si un hombre está recientemente casado con una mujer no irá a la guerra ni se molestará con ningún otro asunto que esté exento de todo para que así pueda quedarse en su casa y hacer feliz a su esposa palabra de Dios diga conmigo wow ¿sabe cómo era la ley? si Ricardo y Lizeth estaban recientemente casados estaban exento de todo una luna de miel de un año no tenían que hacer nada el gobierno los sostenía ¿por qué? porque ellos sabían que ahí se estaba iniciando el proyecto más importante que es la familia y hay que darle tiempo hay que darle tiempo porque ellos sabían que que solo en el noviazco no se conoce nadie porque la relación que existe antes de uno casarse se llama noviazco es decir que antes de usted casarse usted es novio usted no ve nada está ciego después que usted comienza a ver usted va y esa mujer siempre arregladita olorosa pero cuando usted se casa que usted ve ese desgregueñado en la mano ave maria santa y con esto fue que yo me casé ahí está el ver la verdadera persona nunca nunca se tiraba un viento ahora sale ese hombre de ese baño maria santísima pero es muerto que está y comienzan a conocerse esos olores y a conocer la verdadera persona y entonces por eso el gobierno decía no, no puede es decir imaginémonos que Lisette y Ricardo están recientemente casados y yo soy el capitán de este batallón que estamos en Jerusalén está en guerra y yo decía hay alguien aquí que estaba recientemente casado levanta la mano ¿cuánto tiempo de casado tiene? 20 años váyase a la guerra pero si decía que tenía dos meses váyase para su casa se pasó con un cero pero si yo hay alguien aquí que está recientemente casado ¿cuánto tiempo de casado tiene? un mes váyase para su casa a ser feliz a su mujer no podía ir a la guerra no podía meterse en ningún otro asunto exento de todo no trabajaba no hacía nada se quedaba en la casa para hacer sufrir a su mujer ¿para eso era? para hacer feliz a la mujer hombre que está aquí usted quiere hacer feliz a su mujer si usted quiere hacer feliz a su mujer nada más tiene que hacer una sola cosa haga lo que ella diga si usted va en su troca manejando y esa mujer suya dijo ay ahí venden unos pollos asados riquísimos y a usted se le ocurrió seguir de largo porque ella lo que dijo que ahí vendía pollo riquísimo asado ella quiere que interprete que ella quiere pollo de eso olvídese que el pleito viene si le dijo eso no pregunte salga si llévela a comer su pollo si a usted se le pero tú no dijiste que quería hay que interpretar las mujeres son así son maravillosas pero hay que hay que entender hay que entender yo por ejemplo cuando veo a la mía que está incómoda digo yo va a haber que decirle algo y busco una forma de hacerla reír de hacerla sentirse feliz porque para eso no casamos para qué mortificarse cuando la vida es tan cortita y estar peleando por pequeñeces es decir el hombre y la mujer se casan para ser uno ya solo mostré uno al otro feliz así vamos a tener paz y cuando ya estaba casado cuál era la ley la ley era fidelidad o muerte diga eso fidelidad haga así fidelidad o muerte diga dónde está esa ley Roberto deuteronomio 22 22 fácil de aprender 22 22 deuteronomio 22 22 dice si se sorprende un hombre casado acostado con otra mujer los dos morirán el adúltero y la adúltera morirán así harán desaparecer este mal de todo dismoino que diga de todo Israel quienes van a morir los dos haga así vea los dos si el hombre está casado y es sorprendido con otra mujer que no es su esposa eso hay que matarlo a los dos hay que matarlo porque lo que pegan cuernos ni el matrimonio arregla eso lo cuernudo eso no tiene arreglo Dios decía eso nada más con la muerte se arregla hay que matarlo hay que quitarlo quitarlo del medio para que aprendan y sacaban a todas las niñas y las niñas y los niños y todo el mundo le tiraba piedra hasta que moría si existiera esa ley y hubiera que ponerla en práctica aquí en Estados Unidos poco quedarían vivos porque ahora las estadísticas son sorprendentes de la infidelidad en la mujer yo estoy sorprendido cuando leí los números de la infidelidad de las estadísticas en el mundo femenino yo dije no pues ya el mundo esto se embromó esto se embromó pero cuál era la ley para cuando llegaban los hijos ponte de pie cuando llegaban los hijos los hijos cuál era la ley cuando ya no era una pareja sino que llegaban los niños cuál era la regla para los niños escuchen qué ley más bonita que debiéramos esta sí debiéramos de resucitarla pero yo digo si la resucitamos va a haber problema si pusiéramos esta regla esta ley en práctica va a haber problema Deuteronomio 21 versículo 18 si un hombre tiene un hijo rebelde desvergonzado que no atiende lo que le manda su padre o su madre ni los escucha cuando los corrigen su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán ante los jefes en la ciudad en la puerta donde se juzga y le dirán al juez este hijo nuestro es un rebelde es un desvergonzado no nos hace caso cuando lo corregimos es un vicioso es un borracho entonces todo el pueblo le tirará piedra hasta que muera así harán desaparecer este mal de todo Estados Unidos que diga de todo Israel diga conmigo wow hágale así vea si un papá o una mamá tenía un hijo rebelde que no le hace caso que no lo respeta que no los escucha que no le obedece que es un rebelde un sinvergüenza un borracho un orgazán que no quiere hacer nada el papá y la mamá agarrarán ese muchacho y lo llevaban en la plaza municipal ante el juez y le decían este muchacho de nosotros no nos hace caso es un rebelde es un sinvergüenza es un borracho no nos respeta y entonces todo el pueblo le tiraba piedra hasta que el muchacho moría eso se llamaba obediencia o hágale así vea o muerte ¿cómo es? fidelidad o dígame Roberto eso en el antiguo testamento dígame y nosotros tenemos que vivir la nueva alianza hágame así háblame de la ley del nuevo testamento que es lo que nosotros tenemos que vivir lo que nos trajo Jesús ¿cuál es la ley del nuevo testamento? si quieren tener paz ¿quieren conocerla? la van a poner en práctica se la voy a enseñar fácil ¿cuál es la ley del nuevo testamento? si quieren tener paz esa paz que nos vino a traer Jesús que está presente en la eucaristía dice el evangelio según san mateo capítulo 5 versículo 17 dice Jesús no crean ustedes que yo vine a suprimir la ley de los profetas no vine a suprimir la ley sino a darle su forma definitiva Jesús vino a cambiar esa ley ¿a qué vino? a darle una forma definitiva diga eso danos esa forma definitiva háblanos de esa ley oiga mira si ustedes ponen en práctica esto que les voy a enseñar le garantizo a ustedes que la vida de ustedes en sus hogares va a ser maravillosa ahora vamos a ver cuál es la ley que vino a traer Jesús en el evangelio según san lucas en el capítulo 9 versículo 23 Jesús dijo a toda esa gente reunida si alguno de ustedes quiere seguirme que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz de cada día y que me siga el que quiera asegurar su vida la perderá el que pierda su vida por mí la asegurará palabra del Señor diga conmigo wow aquí está la ley de Jesús Jesús dijo no lo maten no maten no maten a los muchachos rebeldes que los muchachos maten la rebeldía y que lo hagan ellos libremente ¿sabe cuál es la ley de Jesús? haga si vea muerte voluntaria haga si vea muerte voluntaria que el adulterio ya no lo maten que sea el que mate el adulterio porque cuando Jesús dijo el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz ¿de cuánto día? de cada día y que me siga eso se llama muerte voluntaria venga acá usted ¿cómo es su nombre? ¿no? Antonio venga venga y tráigame tráigame las ah venga voy a hacer una cosa para que ustedes entiendan lo que quiero enseñarle Antonio mire usted se va a poner esto como si fuera una cruz así vea está cansado no se apure que se le vaya el cansancio con esta cruz miren si Antonio hubiese existido en el tiempo de Jesús y él va caminando por los callejones de Jerusalén con una cruz acuesta y todos nosotros vemos Antonio camine para allá llegate allá y regrese y nosotros vemos que Antonio va con esa cruz acuesta todos nosotros sabemos que Antonio va camino a la muerte que no era un castigo algunos otras curas sacerdotes que le dicen a la gente cuando tienen un problema con un hijo con un esposo le dicen ah pero que esa es su cruz los problemas no son la cruz la cruz es un camino de muerte voluntaria morir cada día yo voluntariamente morir al adulterio los jóvenes morir a la rebeldía cada día libre y voluntariamente eso fue la ley que trajo Jesús la forma definitiva que no es que hay hay que este marido mío este es mi cruz no el marido tuyo no es la cruz la cruz es un camino de muerte todos los días porque si Antonio está en Jerusalén y está caminando y nosotros lo vemos que él va caminando por los callejones de Jerusalén todos nosotros sabemos que en esa cruz lo van a crucificar que lo van a matar entonces cuando Jesús dijo que el que quiera seguirlo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz libre y voluntariamente no se la imponga que sea el que la coja y que entre a este camino de muerte un aplauso a nuestro modelo que está medio cansado Antonio le queda bien la cruz que bueno que ya no va a morir en ella porque ya Jesús murió en ella esto de tomar la cruz de cada día es morir cada día y a que tenemos que morir tenemos que morir al pecado a la lujuria a la mentira a la avaricia a la infidelidad a la rebeldía los muchachos tienen que morir a eso sino esa rebeldía lo va a matar a ellos porque están desobedeciendo un mandamiento y Dios no lo va a castigar no le va a mandar un castigo son ellos mismos que van a buscar problemas van a arruinar su vida porque Jesús dijo el que quiera diga eso el que quiera que se niegue que se niegue a sí mismo que tome su cruz de cada día y que me siga y si usted no quiere no hay problema ya no lo van a matar a pedrada ya Jesús puso esa ley definitiva esa forma definitiva usted va a acabar con su vida usted está arruinando su vida porque usted así lo está decidiendo porque lo que usted está logrando con su vida con su familia es lo que usted está decidiendo no es un castigo de Dios 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 no te está castigando eres tú que tiene que ver qué está haciendo por tu familia si tú estás trayendo a tu familia a la iglesia si tú estás orando en tu casa si tú tienes la palabra de Dios solamente abierta allí no la lee si tú habiendo tantas películas buenas habiendo películas de terror y envenenando tu mente y dañando tu mente y contaminando tu mente tiene que ver qué es lo que está metiendo qué es lo que está entrando a tu vida si quiere tiene que morir voluntariamente a una de las cosas que está destruyendo la fe católica ¿sabe cómo se llama eso? indiferencia ¿cómo se llama? la indiferencia está matando a los católicos mucha gente que ahora cogen la pandemia de que para no venir a la iglesia pero se van al mall y se van a los restaurantes y se van a todos los lados y a la iglesia no vienen porque son indiferentes yo no estoy hablando de ustedes sino de los que no vinieron indiferentes y aquí tengo yo que ir a la iglesia yo creo más en Dios que lo que van a la iglesia pues venga usted enseñarnos la fe suya la indiferencia la indiferencia cada quien que se arrasque con sus uñas la iglesia nada más vive pidiendo y vive hablando y lo que da es un miserable dólar y hasta por eso habla no sé si conocen los borrachos ustedes conocen los borrachos si no lo conocen más allá en la República Dominicana que allá si hay borrachos el borracho es lo más generoso que hay en el mundo no ha visto usted un borracho que llega a la cantina y dice beban que yo pago pero a la iglesia si viene y da algo le duele el alma es increíble la indiferencia está destruyendo la humanidad somos indiferente en el ambiente de la familia somos indiferente a la Eucaristía somos indiferente al compromiso ¿por qué ustedes creen que yo vengo aquí este año y vuelvo el año que viene ¿sabe quiénes van a ser los comprometidos? lo mismo de siempre ah no es que esa gente creen que son párrocos es que nadie quiere comprometerse nadie se necesitan catequistas se necesitan servidores pero la gente no quiere compromiso ¿por qué? porque la indiferencia está acabando y los comprometidos siempre son lo mismo es ciertamente que hay gente que se casan con el ministerio y lo ponen a coordinar algo y si lo mueven y ponen otra gente se diguta con el que viene y con la iglesia y con todo el mundo y se va ese es un inmaduro en vez de darle gracias que le quitaron una carga ahora se va a digutar usted porque lo movieron de ese título dígale gracias señor que me quitaron una carga ahora te puedo servir sin tanto compromiso porque el que sirve y el que coordina es el que el primero se llegue y el último que se va y usted pues está ahí brillando déjale el puesto a otro y descansé un poquito y venga a poner silla el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz de cada día y que me siga ahora eso no quiere decir que usted tiene que darse un balazo o ahorcarse morir cada día morir a tu carácter a tu temperamento morir a tu manera de hablar a tu esposa a tus hijos hay gente que dice es que yo soy así y así era mi papá y así son mis hermanos y si usted no me aguanta váyase que la puerta es muy ancha personas que no están no quieren morir oiga tiene que cambiar esa forma de usted tratar a su mujer no está bien o usted de mujeres porque ahora hay mujeres que son ellas las que suenan a su marido que para hablarle al marido se tienen que poner de rodillas sale abajo de la mesa que lo tuyo llegó el marido se tiene que poner debajo de la mesa o debajo de la cama cambie muera ese temperamento como dijo una hermana mía ayer que dice ay pues ese es para mí porque yo si me prendo rápido si usted se prende rápido dígale apáguese apáguese muera muera morir 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 cada día cada día ¿sabe lo que significa morir cada día? que hoy usted tiene que ser mejor que ayer o va a vivir toda la vida repitiendo la misma cosa y hay matrimonio que los problemas que tienen hoy son los mismos que desde que comenzaron ¿cómo es posible eso? ¿ustedes están con ese problema todo? ah no pero ustedes no han no han entendido el mandamiento de Jesús de morir oiga tiene que crecer tiene que superar eso ¿a que yo soy así? pues cambie muera hay que morir todos los días y yo no se lo digo porque no lo estoy poniendo en práctica esta decisión que he tomado hace ya muchos años de morir libre y voluntariamente me ha traído una paz maravillosa que yo se la deseo a ustedes morir a tener secretos en esa cosa que llaman celular la esposa mía se puede meter a donde ella le dé la gana tiene la clave de todo ya sé que me estoy metiendo en problemas en camino minado de bomba y este predicador vino a dañar la cosa porque miren cada quien en el hogar tiene su clave y este es mi celular y se lo llevan hasta para el baño yo sé que eso no pasa con ustedes estoy hablando de los que no vinieron pero yo decidí a morir a eso y no tengo ningún temor de que de que mi esposo o mis hijos agarren el celular y se metan a donde yo le den la gana porque no tengo video pornográfico y el que me manda un video pornográfico lo llamo y lo reviento y lo pongo en su lugar y le digo si quieres ser mi amigo jamás vuelva a ser una basura así y hay gente que vive mandándose video pornográfico y vienen a la iglesia y tienen su celular lleno de basura oiga como como usted cree que Dios lo va a bendecir cuando usted vive contaminando y metiendo basura por los ojos y mueren eso también y niños enfermándose la pornografía es una de las cosas más cochina más querosa y eso vuela rápidamente pero yo decidí morir a eso yo no le estoy diciendo a usted que muera eso es una decisión mía yo tomé mi cru y estoy muriendo a todo lo que me pueda hacer daño a mí a todo cada día estoy muriendo a mi temperamento como ustedes se habrán dado cuenta tengo un timbre de voz fuerte si o no cuando yo me incomodo imagínese usted y ese timbre de voz entonces le digo a mi esposa mira si te estoy hablando duro acuérdame dime yo estoy aquí Roberto no estoy no estoy allá lejos estoy aquí ay si si para recordarme y no usar ese timbre de voz para golpear porque hay palabras que duelen más que los golpes palabras horribles y lo mexicano y lo salvadoreño y lo dominicano y lo puertorriqueño y los hispanos las sueltan fácil esas palabras horribles y hay que morir a esa forma de hablar voluntariamente a las malas palabras morir a eso para que dañar a un hijo hablándole cosas horribles palabras que duelen más que los golpes que le dañan su vida yo no sé a quien fue que tu saliste bruto estúpido orgazón palabras horribles y se la dicen en un tono por eso estamos en el mejor momento en el mejor lugar para tomar las mejores decisiones ya no tienen que matarte haga así vea muerte voluntaria haga así vea voluntariamente decida eso y hoy cuando llegue a su casa llegue abrazando hasta el perro que usted no aguanta llegue muriendo si tiene a su pareja y allá en el cuarto en la habitación en la cama hay una señora que se llama doña tabla en el medio de la cama y cada quien duerme en su orilla que esta noche cuando llegue muera y quite esa tabla y que haya fiesta y que se renueve el amor y si no la puede quitar por lo menos brínquela y cántale brinca la tablita que yo la brinque y que haya fiesta déjese de estar sufriendo y dañando la vida tome una decisión de morir voluntariamente ¿cómo? pero no 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 morir dígaselo a esa fila dígale tiene que morir voluntaria me señalen lo vamos dígale usted a ellos voluntariamente negarse a sí mismo tomar la cruz de cada día y ya deja de estar diciendo que ese hijo esa es tu cruz ese esposo mío ese es mi cruz yo tengo que llevarla tal porque te lo enseñaron tu abuelita tu mamá te dijo no tire tu matrimonio a rodar no tire esa cruz a rodar que esa es tu cruz y tiene que llevarla tal calvario no tu matrimonio no es una cruz diga tu matrimonio no es una cruz diga eso tu matrimonio es un yugo que es tu matrimonio un yugo que es lo que le ponen a los bueyes se necesitan dos para ponerle ese yugo y amarrarlo por los cuernos para que no se lo peguen uno al otro y para que preparen la tierra los bueyes son los que preparan la tierra donde vamos a sembrar a los hijos para que crezcan con raíces para que no crezcan en un terreno que no está preparado ¿quiénes van a preparar ese terreno? papá y mamá para que esos niños esas niñas crezcan con raíces y crezcan con la herencia de la fe y cuando lleguen a la universidad no venga alguien a arrancarle lo más grande que le ha regalado su papá y su mamá para eso se necesita un terreno preparado así que póngase de pie y vamos a orar pásame la guitarra voy a usar la guitarra de esa joven que canta tan hermoso si me lo permite no se puede ir porque ella tiene que oír esto por si acaso va a casarse ojalá que se meta monja y ojalá que aquí hayan vocaciones de sacerdotes pongan sus manos abiertas o juntas en actitud de oración yo no vine a abolir la ley dice Jesús yo vine a darle su forma definitiva en el antiguo testamento era fidelidad o muerte obediencia o muerte obediencia o muerte y yo vengo a darle una forma definitiva que no te mate que no te tiren piedra que tú decida morir a la infidelidad a la rebeldía a la rebeldía libre y voluntariamente el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que cargue con la cruz de cada día y que me siga porque el que quiera asegurar la vida la perderá pero el que la pierda por mí la salvará la va a asegurar Jesús tú eres el príncipe de la paz nosotros creemos en tu presencia real en la Eucaristía que viniste a traernos la paz y hoy hemos aprendido que la paz de una nación es el resultado de la paz en la familia y la paz en la familia es el resultado de un hombre y una mujer que ama y respeta a Dios que sigue su camino que toma su cruz de cada día y que lo sigue que va en este camino de muerte voluntaria que semos gritando en la casa todo el tiempo y al mismo tiempo si cuando todos hablan nadie escucha y cuando nadie escucha estamos solos que hacemos creando distancias en un espacio tan pequeño que solo es grande si estamos unidos y si no hay unidad lo que tenemos no es familia si no nos perdonamos no es familia si no nos soportamos no es familia si ya no conversamos ni siquiera nos miramos no es familia sin risas sin abrazos no es familia cada quien por su lado no es familia si ya no lo encontramos si ya no lo encontramos tan solo no tropezamos porque este espacio breve y compartido para el cual el mismo Dios nos ha elegido es solo una familia cuando amamos solo somos una familia cuando amamos mira cual será la suerte la dicha la felicidad del hombre que ama y respeta a Dios Dios te bendecirá tu esposa en medio de tu mesa junto a tus hijos como brote de olivo la suerte y la dicha te acompañará toma de la mano a tu esposa agarra a tus hijos agárralo no para llevarlo para que le tiren piedra agarra a tu familia tómala y si no está tu familia aquí la persona que tú más quieras o tu amiga a tu amigo junto con ella únanse únanse en familia por favor y ahora ahora por tu esposo que quizá no pudo estar ahora por tus hijos ahora por las cosas por las cosas por las cosas que te culpa a ti misma a ti mismo las cosas que están allá en el fondo de tu corazón las cosas que te atormentan todavía pon todo eso en las manos del Señor toma tu cruz toma la decisión de seguir este camino de muerte voluntaria de morir cada día de morir cada día y publicando lo bueno y publicando los defectos que si las rosas no tienen espinas pues ya no es un jardín lo que tenemos no es familia si no nos perdonamos no es familia si no nos soportamos no es familia si ya no conversamos ni siquiera nos miramos sin risas sin abrazos no es familia cada quien por su lado no es familia si ya no nos encontramos tan solo no tropezamos porque este espacio breve y compartido para el cual el mismo Dios nos ha dirigido es solo una familia cuando amamos abrace a esa persona y dígale a la persona que usted que usted más ama que está aquí estoy dispuesto a morir por amor a ti dígale a sus hijos estoy dispuesto a morir cada día sana Jesús sana Robo deja caer una gota de tu sangre sana Señor bendigo su sistema inmune bendigo su cuerpo para que responda que el poder del Espíritu Santo fluye en él y en él te pedimos por tantas personas enfermas que están sufriendo para que reciban sanación y esa enfermedad y esa situación se convierte en un testimonio donde se pueda ver una vez más tu gloria amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y ese aplauso aplausos 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 pero el aplauso para Dios es fuerte es con ganas aplausos 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 las gracias a todos que van a recoger sus niños los que van a recogerlos aquí les voy a volver a repetir ahí está una cajita para el que quiera dejar una ofrenda el que quiera dejar algo es bienvenida lo que ustedes quieran los que no puedan y los que no puedan también muchas gracias mañana los esperamos a la misma hora cinco de la tarde la primera sección y de ahí a las siete empezamos con la segunda de cinco a seis quince seis y media y después de siete a ocho quince que es lo que paramos ahorita puede ser que se alargue un poquito más ocho y media mañana es su último día que está el hermano Roberto con nosotros los invito a que vengan a aprovechar esa bendición que Dios nos ha dado de que el hermano esté aquí con nosotros dando esta gran enseñanza entonces nos decimos dulce madre no te alejes tú viste de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que tú nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén allá atrás el hermano